Luego de seis años en el mercado y más de un millón de unidades vendidas en el mundo, de esas unas 3.000 en nuestro país, la exitosa Mercedes-Benz GLA evoluciona completamente para dar paso a una nueva generación. Un modelo que ahora presenta importantes cambios en diseño, ahora es mucho más alta del piso al techo, tiene un corte mucho más de SUV y llega más equipada en tecnología que seguro cautivará a nuevos compradores. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y a continuación los invito a ver la prueba reseña de la completamente nueva Mercedes-Benz GLA 200 con paquete AMG Line que ya está disponible en nuestro país. Visualmente la nueva GLA 200 luce muy diferente frente a su antecesora y ahora presenta una estampa mucho más sofisticada y con una pinta más de camioneta deportiva, con algunos rasgos de diseño tomados de su hermano el Clase A. En el frente se destaca la gran parrilla con efecto diamante, una lama en la mitad y el emblema de Mercedes en el centro, que hacen parte del kit AMG Line, junto con un bumper mucho más agresivo y robusto, estas entradas de aire que son funcionales y por supuesto las luces LED High Performance que son mucho más llamativas en esta nueva generación. Lateralmente su forma, como les decía anteriormente, tiene ahora trazos propios de un SUV compacto con hombros más musculosos y líneas muy estilizadas, que se complementan con las barras de techo metalizadas, los bordes de las ventanas y un aplique en la parte de abajo que también son metalizados. Todo esto además de unos acabos en color negro brillante que los vemos acá en la parte de atrás o en el paral del centro, además de unos llamativos rines de 19 pulgadas similares a toda la línea AMG Line que tiene Mercedes Benz. Atrás el diseño de las luces me gustó, muy similares a la nueva generación de modelos de la casa alemana, con dos aros en el centro en LED, que combinan muy bien con el spoiler en la parte de arriba, las partes negras en la parte de abajo, ese aplique metalizado, los reflectivos y las salidas de escape que son simuladas. Como lo han podido apreciar, la nueva generación de la GLA es más alta que la generación anterior, ofreciendo mayor capacidad y mejor confort al interior. En total mide 4,41 metros de largo, 1,83 metros de ancho, 1,61 metros de alto, o sea 10.4 centímetros más alta y la distancia entre ejes es de 2,72 metros, o sea 3 centímetros más que la generación anterior. Adicionalmente, otro punto a destacar es la altura al piso, la cual es de 20 centímetros según la marca, que es levemente inferior al de su antecesora, además de su coeficiente resistencia aerodinámica, que sigue siendo el mismo que el modelo anterior de 0,28 CX, muy bueno para este tipo de vehículos. Pasando a hablar del interior, de entrada se nota la buena amplitud que tiene en todos los espacios y eso es gracias a la nueva carrocería y a la mayor altura del piso al techo. Miren por ejemplo la distancia que tengo en la cabeza, eso combinado con los buenos materiales y acabados blandos en todo el interior del carro, con este piano black que hay que cuidarlo pero es muy elegante y por supuesto con este acabado en simulación de fibra de carbono que encontramos en algunos lugares del carro. Gracias al paquete AMG Line el volante es mucho más deportivo, lo mismo que las sillas que combinan cuero ártico con microfibra dinámica y costuras rojas. La verdad es que el ajuste es perfecto, me hubieran gustado que fueran eléctricas, aunque el ajuste manual se hace rápidamente. El volante por supuesto se puede regular en diferentes posiciones, es muy deportivo con costuras rojas como les conté anteriormente, con base plana y con este acabado metalizado. De este lado están los controles para el computador de a bordo y de este para manejar el sistema de entretenimiento en Vives que más adelante les voy a contar. Trae levas para hacer los cambios y la palanca de cambios como es tradicional en la casa alemana está ubicada en este lugar. En general los sacados del interior son prácticamente los mismos del CLA-180 AMG Line que ya tuve la oportunidad de probar y que los invito a ver el video en el enlace que aparece aquí en la parte superior de la pantalla. Aquí llama la atención esta gran pantalla digital que en realidad son dos, una de 10.25 pulgadas para el computador de a bordo y todos los sistemas de viaje y otra de 10.25 pulgadas para el sistema de entretenimiento Enview X. Les voy a contar cómo funciona que es muy fácil. Hey Mercedes, por medio de comandos de voz yo le puedo decir que me busque una emisora, vaya a una dirección, me regule por ejemplo la temperatura del aire acondicionado, haga una llamada, en fin, tiene diferentes funciones que se van acostumbrando de acuerdo a la voz por medio del sistema de inteligencia artificial. Ahora les voy a mostrar rápidamente algunas funciones de cómo se puede modificar el tablero de instrumentos, el cual es espectacular y lo que más me gusta es la definición de los gráficos y colores que es impresionante. Tal vez en algunos momentos podría reflejar dependiendo de la luz, pero igual se ven muy bien. Como pueden ver, yo puedo cambiar o modificar el tablero de acuerdo a mi gusto. Volviendo a la consola central, el sistema de entretenimiento también se puede modificar o por medio de comandos de voz, como les conté anteriormente, por medio de este panel táctil que está en el volante o por el Toast Pad, que está en este lugar, el cual es muy fácil de manejar. De este lado se encuentra el botón de encendido Start-Stop, las rejillas del aire acondicionado que son espectaculares, los botones para manejarlo y más abajo está un espacio donde yo puedo poner el celular, un puerto USB tipo C, dos portabotellas, el cual se puede ocultar. Junto al Toast Pad se encuentra el selector de los modos de manejo Dynamic Select, el acceso directo a la cámara, a las funciones del vehículo, favoritos, subir o bajar el volumen, navegación o mapas, radio y teléfono. Y esto que ustedes ven acá, este es un pomo para poder ubicar la mano mucho más fácilmente. Y de este lado se encuentra una muy buena guantera con un puerto USB y por supuesto no podía faltar el techo doble panorámico de cristal, no solo para la parte delantera, sino que también es independiente en la parte de atrás. Pasando a la parte de atrás, aquí ofrece muy buen espacio en todas las direcciones y realmente se nota la buena distancia que ahora tiene desde el piso hasta el techo. Más espacio para las piernas, para las rodillas y sobre todo en la cabeza. Como siempre, dos personas adultas van a ir muy bien ubicadas. La que va en la mitad va a estar un poco incómoda debido al túnel por donde van las salidas de escape. ¿Qué me ha gustado? Que trae rejillas de aire acondicionado, un puerto USB tipo C, o sea que van tres, pero me hizo falta el apoyabrazos con unos portabotellas. Para nuestro país, la casa de Stuttgart configuró por ahora una sola versión de la GLA200 AMG Line, como les he contado durante todo el video. La cual incluye, además de lo que les he contado, faros LED High Performance de sentido automático, sensor de lluvia, listones iluminados Mercedes-Benz, acceso sin llave, climatizador automático Thermotronic, control de crucero Tempo Mat, cámara de reversa de 180 grados y asistente de parqueo automático, entre otros elementos de confort. Pero el gadget más interesante es la función de lavado, la cual viene heredada de su hermano mayor, la GLS. Este elemento ayuda al conductor a introducir con más facilidad la camioneta en los autos lavados, pues una vez se activa, se cierran las ventanas y el zoomroof, también se pliegan los espejos, se desactiva el sensor de lluvia, activa el climatizador y proyecta imágenes del exterior del vehículo mientras se atraviesa el túnel de lavado. Y en términos de seguridad, la nueva GLA 200 mantiene el mismo nivel de otros modelos compactos de Mercedes-Benz, la cual incluye 7 airbags, anclajes ISOFIX, frenos ABS con BAS, control electrónico de estabilidad ESP con control dinámico en curvas, sistema de control de tracción ASR, asistente de arranque en pendientes, monitor de presión de las llantas y luz de freno adaptativa. Y entre las ayudas avanzadas podría destacar la alerta de cansancio Attention Assist y la alarma de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia. Por supuesto, algo que van a buscar muchos compradores en esta camioneta es la capacidad del baúl, la cual aumentó a 435 litros, incluso puede ser mayor si desplegamos el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 o 40-20-40. Adicionalmente a eso, podemos guardar objetos de abajo del piso, ya que no trae llante de repuesto, sin un kit para reparar pinchazos que se llama Tire Fit. Y además, podemos regular la apertura de la puerta, para que no se haga pegar algunos techos muy bajos, por medio de estos dos botones. Y también trae un sistema que se llama Easy Pack de la llave, que yo puedo abrir o cerrar la puerta muy fácilmente. Además de la nueva carrocería y por supuesto de mayor tecnología a bordo, la nueva generación de la GLA 200 equipa un nuevo esquema tren motriz, el cual se trata de un motor turbo de 4 cilindros de 1.332 centímetros cúbicos, que desarrolla 161 caballos de potencia y 250 Nm de torque, el cual va acoplado a una caja automática de 7 velocidades de doble embrague 7G DCT con levas de cambio en el volante. Este motor es el mismo que equipa el exitoso A200 que ya tuve el privilegio de probar y que los invito a ver el video en enlace que aparece en la parte superior de la pantalla. Bien, ahora voy a comprobar su desempeño y lo primero que voy a hacer es la aceleración, para eso lo voy a ubicar en modo Sport. Vamos a acelerar a fondo, 2000, suelto. Bien, como pudieron ver, según la ficha técnica, el carro logra hacer de 0 a 100 en 8.7 segundos y lograr una velocidad máxima de 210 km por hora. Algo bien interesante ahí es que este carro es una cilindrada menor que la generación anterior, es 1.332 centímetros cúbicos, pero lo bueno es que genera más caballos de potencia que la versión anterior y el mismo torque. Eso al final se ve reflejado en un vehículo con muy buen desempeño para esta categoría, tal como el GLA 200 de generación anterior, este es de tracción 4x2 delantera, pero con un paquete más deportivo, por eso se llama AMG Line, que eso se traduce en 15 milímetros más bajo, pero lo que sí me ha gustado mucho es que es muy suave de maniobrar. Por supuesto, gracias también a la suspensión que es independiente adelante y atrás. La dirección es de asistencia eléctrica, eso se traduce en que uno tiene un suave manejar no solo en la ciudad, sino en carretera. Y para los que preguntan por el consumo, pues este modelo está más o menos haciendo un promedio de 40 km por galón en ciudad y alrededor de los 50 km en carretera. Pero recuerden que eso depende mucho del manejo de cada persona y de las condiciones del terreno. A diferencia de la generación anterior que traía un tren de rodaje Comfort Off-Road, esta generación trae un paquete AMG Line, que es un tren de rodaje Comfort enfocado más a la deportividad. Pero eso no significa que no se desenvuelva muy bien fuera del asfalto. Y eso lo puede comprobar, como lo pueden ver en el video. Y por supuesto, no voy a dejar de hablarles de los modos de manejo que se llaman Dynamic Select. Son cuatro, Eco, Comfort, Sport e Individual, los cuales intervienen en el acelerador, la caja de cambios y otros elementos, los cuales se adecuan de una manera óptima para el desempeño de acuerdo a las condiciones de manejo. Así, la nueva generación de la GLA, que llega importada desde la planta de Rastat en Alemania, busca mantenerse como uno de los principales exponentes del segmento premium en Colombia. Por supuesto, enfrentándose a sus rivales directos como la nueva Audi Q3, la BMW X1 y la nueva Volvo XC40, ofreciendo una garantía de 5 años o 100.000 kilómetros. Con un diseño que ofrece un corte más SUV, un matiz más deportivo en esta versión AMG Line y más cargado en tecnología, la nueva generación de la Mercedes-Benz GLA seguro cautivará a nuevos seguidores de la casa alemana. Fans que tal vez la anterior carrocería no les llamaba mucho la atención, pero que ahora volverán a verla con una mirada diferente. El precio de lanzamiento es de $156.900.000 para esta versión con kit AMG Line. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva generación de la Mercedes-Benz GLA? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.